Yoreli, Marcela, ¿qué sabemos de Procuraduría? ¿Cómo va el pulso de los candidatos? Pues lo último que yo supe, que lo contamos aquí, Julio, fue el tema de que entraba Carlos Negret a la puja por la Procuraduría y pues finalmente Marcela, Pipe Córdoba salió, ¿no? Sí, por ese pronunciamiento que no le fue favorable. Pues no, seguimos en lo mismo, pues siguen sonando Luis Felipe Henao, Luz y Janela Bermúdez. Ojo, ojo, que a Luis Felipe Henao se le puede enredar la pita. ¿Por qué? Por la investigación que hay de la financiación de la campaña de FICO. Él era el gerente, ¿no? Tiene usted toda la razón. Pero por el lado de Cambio Radical hay otro candidato. ¿Germán Barón? Germán Barón Cotrino, sí señora. Eso es por el lado del Consejo de Estado. Bueno, aunque Germán Barón renunció a Cambio Radical, ¿no? No, pero él sigue siendo cercano. Sí, 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 pues lo identificamos allá, pero oficialmente renunció a Cambio Radical. No, es que ahí todos son cercanos a todos. Perdomo también es cercano a Vargas. ¿El vicefiscal? Sí, el vicefiscal, sí. Sí, el vicefiscal. Está apoyado por Montalegre. Sí, tiene ahí una ayuda de Montalegre, aunque él indica que están distanciados. Sí. Y lo que él quisiera, según la W ha conocido, es ser ternado por el presidente de la República. A lo contrario, al profesor Perdomo no le interesa eso. Y puede ser, ¿sabe? Porque yo estoy viendo que ya no hay mucho cohete detrás de Ortiz y de Carvajal. No sé qué pasó. Sobre todo Carvajal, que había sido un dinamizador de muchas cosas al comienzo del gobierno y de repente como que se apagó eso. Pero es por la edad, ¿no? También. Puede ser la edad, pero fíjese usted que otro de los elementos que sirve como termómetro para la situación en Carvajal es el puente que él había atendido entre el expresidente Uribe y el presidente Petro, que se rompió, ¿no? ¿Negre también es cambio radical? Eh... Acuérdese que él fue nuevo liberalismo. Ese fue su última bandera, ¿no? Sí. Oiga, otro nombre interesante también desde la Corte Suprema de Justicia. Humberto Sierra Porto, ¿no? Sí, señor. Aunque también algunos dicen que podría ir como postulado por el presidente de la República. Sí, señor. En el caso de Germán Barón, usted me dice que es Consejo de Estado. A mí me indican que es la Corte Suprema la que lo estaría evaluando. Pero es que seguimos de todas formas expectantes de la decisión de la Corte Suprema. Estoy seguro que es Consejo de Estado. Sí, por Consejo de Estado han sonado Germán Barón, Álvaro Namén y Lucy Janet Bermúdez. Esos son los tres. Sí, sí, va a sonar uno que siempre suena, Wilson Ruiz. Ah, bueno. Pero... Está en todo. Hay una teoría mediante la cual el asunto de Córdoba sigue vivo porque hay quienes sostienen que la opinión del Consejo de Estado no es vinculante y que por consiguiente él depende de lo que diga la Corte definitivamente. Porque mientras tanto hay quienes lo alientan a que siga en su campaña. Pero lo que nos contó Juan Pablo es que la Corte ya había cerrado esa puerta, ¿no? La Corte Constitucional cerró la puerta a través de un fallo. Pero como hubo otra demanda que se presentó para la interpretación de otro artículo de la ley en cuestión, entonces ahí de pronto se le puede estar dando una última luz al final del túnel a Carlos Felipe Córdoba. Pero a hoy, a hoy, 26 de junio, si los magistrados o los consejeros de Estado decidieran hacerle caso a la Corte Constitucional, le tienen que mandar una respuesta al Gobierno Nacional y a la Corte Supremisión. Mire, no, no puede. Si Pipe juega, se acabó la vaina. No hay que hacer elecciones. No hay que hacer elecciones. No hay que hacer elecciones. Si Pipe juega, como dice Alberto, que todavía tiene una ventana, eso sí, no le gastamos más tiempo a esto. Y no olvide que al final de cuentas el concepto del Consejo de Estado es un concepto no vinculante. Así que el Consejo de Estado puede decir no, pero la Corte puede decir nosotros queremos a Pipe. El rey Pipe entonces sigue con respiración y con oxígeno. Me llama la atención que no se han dado cuenta, no hayamos caído en cuenta de algo, ¿no? ¿Y las mujeres qué? ¿Una mujer puede ser procuradora? O Mónica Cifuentes también ha sonado. Ah, Mónica Cifuentes. Que esa viene con el paraguas de Fernando Carrillo. Sí, señor. Es correcto, aunque Fernando Carrillo también tendría bajo su paraguas a Negret. A Negret, sí. A Carlos Negret. Sí, señor. Y tiene un tercero también bajo su paraguas. No, es el de golf. Ah, sí, claro. Cabe la bolsa, el Cádiz y el golfe. Y al candidato. Exactamente. Pues sería bueno que las mujeres también sonaran en estas especulaciones doble. Pues también le han pedido claridades al actual vicecontralor, a Carlos Mario Zuluaga. También le han pedido que aclare si está interesado o no en participar en el proceso o en que sea ternado para el proceso de elección de procurador. Gracias.